viernes 4 de diciembre evangelio según san mateo capítulo 9 del 27 al 31 dos ciegos siguieron a jesús gritando ten piedad de nosotros hijo de david al llegar a la casa los ciegos se le acercaron y él les preguntó creen que yo puedo hacer lo que me piden ellos le respondieron sí señor jesús les tocó los ojos diciendo que suceda como ustedes han creído y se les abrieron los ojos entonces jesús los colminó cuidado que nadie lo sepa pero ellos apenas salieron difundieron su fama por toda aquella región palabra del señor eco del evangelio un hermoso evangelio que nos habla de que en jesús se cumplen las promesas hechas por dios dichas por isaías vendrá el elegido y hará que los ciegos vean y los sordos oigan trayendo la liberación del pecado que ha esclavizado tanto al hombre ese tiempo ha llegado con jesús el mesías esperado pero que no todos logran reconocer en él los dos ciegos gritan al mesías esperado gritan al hijo de david quieren ver y sus corazones saben que están ante quien puede darles la vista para que se produzca el milagro se necesita creer en jesús y también desear ser sanados aunque están rodeados de una gran multitud jesús los sana estando en su casa en este camino estamos todos debemos dejar entrar a jesús en nuestra casa él puede devolvernos la visión para pasar de la oscuridad a la luz danos señor ojos que puedan ver y oídos que puedan escuchar danos un corazón nuevo para comprender lo que tenemos que hacer con el maravilloso regalo de la vida que se nos ha dado los ciegos recibieron la recomendación de no decir nada pero les fue imposible callar lo que había ocurrido que no sólo sus ojos podían ver sino que su corazón ha reconocido a dios entre ellos hoy entienden que su amor y su alegría no la pueden callar no callemos la buena noticia del evangelio muchos ciegos esperan la palabra para volver a ver ven pronto señor pedro pablo garín sacerdote top 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 top